Amigos, ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito. Y sigo con Tom Papa. Y llegan las bellezas de Ariana Gómez. ¿Cómo estás, Ariana? Guapísima, como siempre. Y otra belleza, Alexandra Pomales, mi reina. Guapísima también. Gracias. Gracias. Y también llegan con nosotros Lorenzo Méndez y Gerardo Sánchez, del original Valle Limón de Salvador Lícterraga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bien, muchas gracias. Gracias. Oye, más adelante nos van a cantar su canción de Sal de Mi Vida. Pero ahora vamos a estrenar este juego que se llama Papa Boom. Esta noche se enfrenta el equipo de Tom, Lorenzo y Alexandra contra el equipo de Platanito, Ariana y Gerardo. Lo que tienen que hacer aquí es tomar la papa en la mano y al mismo tiempo yo les voy a ir mostrando una serie de palabras que ustedes tienen que describirle a sus compañeros para que la adivinen. Yo les voy a decir la categoría. Cuando acierten la palabra, entonces pasan la papa rápidamente al equipo contrario. Hasta que la papa reviente y haga ¡pum! El equipo con más papas reventadas va a ser el perdedor. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a empezar con Tom y con Platanito. ¿Sale? Tom, ¿está listo? Ahí toma la papa en una mano y la categoría es Profesiones. ¿Listo? Ahí va la primer palabra. ¿Ya la tiene? ¿Ya está empezando? Sí. Ahora, venga. ¿Go? Sí. ¿Mouth? ¿Mouth? ¿Listos? 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 Sí, correcto. La papa rápidamente, Platanito. Ahí está la papa y la palabra para Platanito. Ok. ¿Listo? Cuando tienes un problema, tienes que ir con una persona que te ayude. No. ¿Legalmente? ¿Legalmente? Licenciado. ¿Abogado? Sí. Sí. Ustedes no participen. Ahora, Tom. Venga, Tom. La papa es tuya. Ahí está la papa para Tom. Ahí está la palabra. Me explotó a Tom. Toma en la mano. Muy bien. 1-0. Ahora es el turno de Lorenzo y Gerardo. ¿Listos? Listos. Bueno, vamos a empezar con Gerardo. Entregamos la papa. Tiene su papita. ¿Te da miedo? Lo único que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Y la categoría es animales marinos. Vamos. Atención. Ahí está la primer palabra. ¿Listo? Grande, grande. ¡Una ballena! ¡Correcto! ¡Pasa la papa! Listo, Lorenzo. No puedo decir... ¡Sí! Se mueve, nada. Está liso. Es una... Es una... Oh, what are they call their... No. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Una foca! Venga. Liso, liso. Camina para atrás. ¡Gangrejo! 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 ¡Sí! ¡Gangrejo! ¡Gangrejo! Va a alcanzar a decir Anguila cuando ya le hayas tronado la papa. ¡Yanguila y Anguila! ¡Tengo miedo! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Vamos! ¡Nada más porque sí! Bueno, atención. La categoría es películas animadas. ¡Atención, la categoría es películas animadas! ¿En qué movies? Es, they're yellow, they're really blue. ¡Ah, Vivian, Vivian! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! Le pasa la papa rápidamente. ¿Son juguetes? Eh, Toy Story. ¡Correcto! ¡Alexandra! ¡Ah, he gets lost, he's cute! ¡Memo! ¡Sí! ¡Ah, muy bien! Venga, Ariana. ¡Ah, hay mucho frío, es nueva! ¡Ah, la de, la del snow! ¡Sí! ¡Es no, es no! ¡Fresente! ¡Sí, correcto! ¡Grado, muy bien! ¡Alexandra! Eh, it's green, really big. ¡Shout! ¡Shout! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡No alcanzó con esa! ¡No alcanzó a decirla! Entonces, los ganadores son Lorenzo, Tom y Alexandra! ¡iversidad! ¡Stop Introducimize! ¡Mira! ¡Vamos a aprender la вперy達! ¡Vamos a aprender multitudin就是 mi Turkey! ¡Vamos a aprender del precon jumping! ¡Vamos a aprender conmigo el Irvé! ¡O pianzajá, ehmijá 것은 tom walkthrough! ¡Dubados, espacirlos tremor- virginismos enheiro! Gracias por ver el video.